¿Te gustaría saber cuál de estos dos vehículos te conviene comprar? Pues quédate porque yo te diré cuál te conviene. Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí tenemos dos super vehículos que son el ATT y la G-Win Bomber. Y estos dos son de los mejores que ha sacado Hasbro, ya que están bien elaborados y tienen una escala respetable. Ahora el precio, el ATT está en unos 11.800 pesos o unos 640 dólares y más de envío te viene saliendo en unos 12.600 pesos y pues ya está bastante caro este vehículo. Ahora el precio de la G-Win Bomber está en unos 3.000 pesos o unos 160 dólares y más de envío te viene saliendo en unos 3.300 pesos. Su precio lo veo bastante bien, no está ni tan caro ni tan barato. Ahora los dos son diferentes vehículos en cuanto a combate. Por ejemplo el ATT tiene una gran variedad de cabinas, de torretas, están muy bien detalladas y sobre todo con una muy buena movilidad que te va a gustar bastante para que puedas jugar y así imaginarte pues muchas cosas. En el caso de la G-Win Bomber su diseño está muy bien pintado, podríamos decir que es casi perfecto. Es idéntica al de la serie, no hay nada que le puedas decir que no se ve igual. Esta G-Win Bomber es la mejor a comparación de otras versiones que han sacado. Ahora el ATT le caben más de 20 figuras, que eso ya es bastante bueno pues para nosotros, ya que siempre buscamos que el vehículo sea grande, ya que llevamos muchos clones ahí y se vea pues genial en todos lados. Ahora la G-Win solo le caben dos figuras, que es el piloto y el artillero, que va en la parte de atrás. Tiene algunos compartimientos donde tú le puedes colocar algunas figuras de más, pero pues solamente sería cuando esté estática en tierra y pues así sigue el combate. Y por ejemplo el ATT tiene una gran característica, que es que tiene sonidos para que tú vayas probando cuál te gusta y así disimules pues muy bien tus batallas con tus clones. Por ejemplo, hemos visto que en la serie le caben AT-Artist, y aunque tiene una gran escala y pareciera que sí pueden bajar, pues realmente no es así porque no trae esos compartimientos. De igual manera en un stop motion yo lo puedo hacer y esa pues sería la única opción. Yo te recomiendo el ATT por muchas razones, sabemos que el precio está bastante elevado, pero sí lo vale porque no salió otra versión de esta. Y además que este vehículo está agotadísimo y no lo vas a encontrar tan fácil, pues la verdad es un lujo tenerlo ya que le dará vida a tu colección, ya que es un super tanque de terreno y te va a servir mucho en tus biogramas y en lo que tengas que entrar a hacer. Y a comparación de la J-Wing que la puedes encontrar más fácil y pues hay más versiones que no son tan igual, pero mínimo puedes tener alguna y así ya tener tu nave que hace los bombardeos. Entonces chicos, ustedes sabrán cuál elegir, la verdad las dos son súper buenas, pero pues ya queda a cuestión de cada quien. Y vámonos con los saludos, el primero sería para Jair Reyes que nos dice, qué bueno que volviste, por tus videos comencé a comprar figuras y vendí mi colección, y desde que volviste registré y compré figuras. Ya va poco a poco la colección. Un saludo, Nibrex. Un gran saludo, amigo, qué bueno que ya estés comenzando a comprar. Ahí poco a poco es cosa de ir pues comprando lo que más te gusta, ¿vale? Un gran saludo, amigo, Jair. Y vámonos con el segundo saludo que sería para Alex el Rojo, que nos dice, casi me dan ganas de volver a conseguir figuras de Star Wars, ahora solo tengo de Titan Hero. Pues amigo, es cuestión de que empieces poco a poco, no es necesario que empieces de golpe como antes, es cuestión de que vayas consiguiendo pues las figuras que más te gustan, alguna que otra agotada o las más difíciles, y así pues que no te las ganen, ¿vale? Un gran saludo, amigo, Alex. Y ahora vámonos con el tercer saludo que sería para Mina Linajera, que nos dice, me encantó el video, éxitos. Un gran saludo, amiga. Qué bueno que estés por aquí viendo los videos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben cuál comprar y tengan también al alcance. Y recuerden, síganos en Instagram, ahí subo contenido también de mis figuras y todos los de Star Wars, ¿vale? Pues chicos, ya me estoy despidiendo y nos estamos viendo. Saludos.